Hasta 12 millones de pesos se espera de derrama económica para Chetumal con la organización de la carrera 21K para este 23 de julio, aseveró el comité organizador con Antonio Prado La Guardia. Explicó que esta carrera tendrá a más de mil participantes, los cuales tendrán playera y medallas alusivas a los ganadores, los cuales dinamizarán por unos días la economía de la capital del estado. Ya estamos listos para recibir a los corredores, esperamos a recibir a más de mil corredores, tenemos 800, pero mira, fíjate que esta organización cada vez va mejorando. Este año tenemos una bolsa de premios de más de 150 mil pesos, entonces cuando hay premiación hay que cuidar más el tema del jueceo. La derrama económica va a ser de más de 10 millones de pesos, calculamos 10, 12 millones de pesos, ya vienen de varios países, vienen de más de 15 estados de la república y te cuento con alegría que disfruto el escuchar a mis compañeros corredores en las carreras que he ido aquí en la región, cómo cuentan de la carrera de Chetumal. Es una carrera que la disfrutan, es una carrera que está gustando mucho. Nuestro hermoso boulevard, mira lo posicionamos, yo estoy seguro que es el evento con la mejor fotografía, es fotografiable 100%, entonces invitamos, qué bueno que me preguntas, a todos los fotógrafos a que se registren con nosotros para que les demos sus gafet y nos permitan ubicarlos en los puntos en donde consideramos que van a tomar la mejor fotografía. La carrera será este 23 de julio a las 6 de la mañana, este medio maratón será inclusivo pues podrán participar débiles visuales y en sillas de ruedas. La carrera 21K ya se equipara a eventos nacionales como las carreras realizadas en Ciudad de México. Se estima que en tres años sea la carrera más importante de todo el país. En Chetumal, empresas de todo tipo ya se preparan para este evento. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.